¡Feliz! Acabo de salir de la Escuela Dominical en Vista Hermosa Meta. Estuvimos enseñando, iniciando la serie de mensajes de junio renovadamente 2.0 Actualiza tu Facebook. Estamos instalando algunos módulos, ¿no? Hoy iniciamos con el módulo de Perfectamente. Estuvimos instalando ese módulo que nos permitió ver algunos conceptos equivocados que tenemos acerca de la perfección. La perfección vista desde lo humano, en donde es algo sin tacha, inmaculado, pero la perfección vista desde la Biblia, que es una persona que está en un proceso de perfeccionamiento, que es un santo imperfecto, que sí anhela agradar al Señor, pero que obviamente tiene algunas situaciones de su naturaleza humana que están muriendo en Cristo Jesús todo el tiempo. Estuvimos viendo que esa perfección se da en un proceso, el que anda en el camino de la perfección este me servirá. Estuvimos viendo que sí queremos alcanzar la estatura del varón perfecto que es Cristo, pero que es un proceso que se va dando. Así que Cristo nos quitó hoy una carga de encima en la que no podemos equivocarnos en algún momento, porque pues ya no sentíamos los absolutos pecadores. Resulta que los seres humanos a veces fallamos y Cristo siempre está ahí para en su misericordia restaurarnos, pero con el anhelo siempre de agradar al Señor y de perfeccionar, aprender de los errores, levantarnos, caminar e ir perfeccionándonos cada vez y parecernos más a Cristo Jesús. Estuvimos viendo algunos temas de cómo se crean paradigmas, de cómo se aprenden situaciones y se van creando programas mentales y no nos dejan ser libres. Estamos atados a muchos pensamientos, estamos atados a situaciones que nos formaron desde hace mucho tiempo religiosamente o aún nuestros propios padres, pero pues situaciones que no nos han ayudado mucho y que tienen que romperse. Renovados, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ya que es la mente la que tiene que ser afectada por la palabra del Señor y ser transformada a la imagen de Cristo y a la voluntad de lo que el Señor quiere con nosotros. Yo les espero para que el próximo domingo y los siguientes domingos estemos en Vista Hermosa. Todos los domingos a las 10 de la mañana vamos a ampliar en esa serie. Yo estoy muy emocionado. Dios ya empezó a afectarme con la palabra del Señor. Sé que hay muchas cosas por cambiar, hay muchas cosas por perfeccionar, pero voy a actualizarme en la fe y en su palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Termino con esto que aprendimos hoy y es que todo pensamiento tiene que llevar sujeto a Cristo, o sea, debe ser sujetado, debe ser llevado bajo la sujeción de Cristo en la obediencia de la palabra del Señor y que todo pensamiento tiene que pasar por el filtro de todo lo que es verdadero, todo lo que es puro, todo lo que es honesto, todo lo que es de buen nombre. Si hay alguna virtud en eso, en eso pensado. O sea, que todo pensamiento tiene que ser, o si no es verdadero, si no es puro, si no es honesto, si no es de buen nombre, tienes que desecharlo mentalmente. Pásalo siempre por el filtro. Nuestros pensamientos van a estar siempre bajo el control total de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Un abrazo. Yo espero que continuemos activados en el nombre del Señor Jesús y con la actitud correcta de ser renovados en el Espíritu de nuestra mente. ¿Ves? Quiere decir no estar qué? Satisfecho. No estamos conformes, no estamos satisfechos, así que no se amorden, no se sientan ahí. Ay, que ya estoy aquí, qué bonito. Dice también a este ciclo, recuerden que es un ciclo, es un periodo de 100 años, usa la palabra transformados, que es hacer cambiar de forma, y usa la palabra entendimiento, que es la percepción de nuestra mente, o la forma como vemos las cosas. ¿Sabe usted que Jesucristo a través del Evangelio, lo primero que afecta al ser humano es la mente del ser humano? Con todo. La primera palabra que nos pide es que nos arrepintamos, y la palabra arrepentimiento del griego quiere decir metanoía, que quiere decir cambie de mentalidad o de manera de pensar. Así que el Evangelio lo primero que afecta a un ser humano es la mente del ser humano para que sus actos sean transformados. De ahí que el escritor a Proverbios dice, tal es el pensamiento del hombre, tal es el hombre. En otras palabras, usted y yo somos el resultado de lo que hemos pensado, de situaciones o decisiones que hemos tomado con anterioridad, y hoy estamos aquí, siendo sobre el resultado de decisiones que anteriormente tomamos o pensamos. Así que, en ese sentido, ya tenemos unos patrones de conducta que hemos aprendido.